Boca cerró como local ganándole 1 a 0 a Vélez este primer semestre en esta liga profesional y por supuesto también su participación en la Copa Sudamericana. El balance de Diego Martínez de un partido complicado para resolver dentro del campo de juego y pensando ya en el segundo semestre con las exigencias que va a tener Boca en materia nacional e internacional. Hola Diego, acá atrás está Tato Hidera para Taze Sports. ¿Cómo estás? Te consulto el análisis de este triunfo, un triunfo que el equipo lo necesitaba, que el equipo lo buscaba también y un triunfo importante ante un gran rival aquí en la Humorera. Sí, Tato, ¿cómo te va? Buenas noches. La verdad que enfrentamos un equipo muy bueno, con mucho trabajo. de vocación ofensiva, con futbolistas jóvenes que ocultan su característica ofensiva a partir de un gran trabajo colectivo. Entonces, cuando un equipo trabaja de manera colectiva a la hora de no tener la pelota, como Vélez lo hace de manera intensa, se da un partido parejo. Como se dijo, creo que tuvimos un mejor primer tiempo, estuvimos mejor. Tuvimos situaciones claras para poder abrir el marcador, tuvimos aproximaciones, tuvimos mejor control o un control parejo, pero creo que en esa paridad estuvimos un poco mejor nosotros. Y después de conseguir el segundo tiempo tengo la sensación que hasta el gol también seguía en esa paridad, no con tanta claridad nosotros, pero sí que entendíamos, el gol creo que es un reflejo de una parte de lo que nosotros entendíamos que podíamos encontrar como ventaja. Vélez, como decía, trabaja muy bien colectivamente y achica mucho hacia adelante, por eso entendemos que la espalda de los centrales era un lugar para encontrar con carrera de los puntas o de nuestros volantes, o tratar de generar dos versus uno en banda con cambios de orientación. Lógicamente el lado de Marcelo, por una cuestión lógica de perfil, nos costaba un poco más, pero lo hizo y lo hizo con un gran esfuerzo. Y el lado de Lautaro se daba de manera más natural, ahí sí, yo creo, la situación de él. Y sí, después de ese gol, siento que ahí sí Vélez fue superior y terminó llevándonos a jugar muy cerca de Sergio. Tuvo un par de aproximaciones, pero en esos detalles creo que una victoria muy importante para nosotros. La verdad que el arranque no fue como lo esperábamos y en este fútbol argentino tan parejo y de tantos detalles no se encuentra en una posición expectante, no la que queríamos. Pero terminar ganando en casa es sumamente importante para todo lo que viene. Nos queda una final más para lograr un objetivo importante que tenemos en la Copa Argentina, que es el día miércoles contra el Mirante Brom. Buscaremos descansar y tratar de pasar de fase. Hola Diego, acá te habla Ayelen, estamos en vivo para el canal de Boca. Quería preguntarte puntualmente por dos jugadores. Uno que entendemos fue el jugador del partido que es Paul Fernández, y vos podrías hacer un análisis de su participación en el partido de hoy. Y el otro es Alonazel Vino, como está él, que se retiró de lesionar. Gracias. Hola Yelen, buenas noches. Parezco un poco redundante por lo de Paul. Me pone contento que haya vuelto a tener un partido como el de hoy. En el primer tiempo con una función mucho más de iniciador, para poder soltar a los dos laterales al mismo tiempo. En el segundo tiempo con la necesidad de poder o de tener que arriesgar de esos primeros minutos para tratar de abrir el marcador. Era iniciador y también trabajaba unos metros más altos a la hora de la construcción del juego. Después se cansó y hizo un esfuerzo grande, por eso no pudo terminar. Me pone contento por él como está terminando el semestre. Quizás al inicio un poco más complejo y habla de lo que es él, del profesionalismo, de cómo entrena día a día, de lo inteligente que es para entender el juego y para poder hablar muchas veces del juego mismo, que para mí es muy importante como entrenador tener futbolistas que entiendan el juego, o por lo menos que podamos debatir y hablar del juego. Y lo de Aaron es una lástima, la verdad, no sé cuál es el grado de su lesión. Estaba muy mal, la verdad. Es una jugada terrible, extremadamente peligrosa para cualquier futbolista. Aaron encima venía de su recuperación. Ojalá que sea lo menos dura posible, que va a volver a trabajar duro como lo hace él. Va a volver a prepararse, va a volver a estar disponible y seguramente vamos a tener ese futbolista que siento que la institución tiene y que nos va a dar muchísimo, muchísima, muchísima alegría a la gente y muchísimo al equipo para lo que viene. Diego, acá abajo, Gastón Jerque para The Sports. Hola, Gastón. Preguntarte, Buca ya empezó a moverse en el mercado de pase, ya cerró la incorporación de Gary Medel. ¿En qué posición lo pensás? Y si ya pudiste hablar o pediste algún jugador en particular para este receso. Todavía no hablamos de todo lo que viene, Gastón. Simplemente en charlas un poco informales de algunas posiciones y un poco vilumbrando lo que es el futuro de nuestra participación en Copa, coincidiendo con los Juegos Olímpicos y con la posibilidad de perder jugadores muy importantes para nosotros. Pero todavía no estuvo esa charla que vamos a tener cuando finalice, después seguramente del partido almirante Brom con los dirigentes, con el presidente, con el Consejo del Fútbol. Y lo de Gary lo imagino en esa versatilidad que él tiene. Eso sí lo hablamos un tiempo con el presidente, de las características que él tiene. Desde el juego, compartidas con muchos futbolistas que tenemos hoy dentro del plantel, desde lo que él nos puede dar en los duelos defensivos, en la intensidad a la hora de recuperar, quizás es un lugar o una característica particular que el plantel no tiene. Entonces por eso se dio su llegada y tenemos la mejor expectativa que nos pueda ayudar a ser un mejor equipo, a aportarnos desde su jerarquía, de su experiencia, de su trayectoria, tanto dentro como fuera del campo, para que los más chicos puedan copiar ese profesionalismo que él tiene y que, como te decía, que nos ayude a ser un equipo aún más completo, que pueda dominar las fases del juego que queremos dominar. Esa versatilidad que Gary tiene y que mostrar en el último tiempo para poder jugar de central o de volante, nos da opciones dentro del mismo partido. Así que tenemos la expectativa de que ya está entrenando con el plantel. El primer día fue un poco para adaptación, pero él como viene en competencia, ya hoy por la mañana entrenó con los jugadores no convocados. Así que eso también es una ventaja para nosotros, para todo lo que... Diego, buenas noches. Aquí Marcelo Baleira. ¿Cómo te va, Marcelo? Para Boca Latte, estamos en vivo. Diego, quiero consultarte porque justamente recién estábamos hablando de lo que es el medio, de lo que hablabas de Paul Fernández. Podemos agregar Medina y Fernández. ¿Cuánto vas a perder de aquí, sobre todo, por la selección? ¿Qué papel empiezan a cumplir los chicos, Benítez y todos los demás chicos que juegan en el medio? ¿Qué prioridad le vas a dar para que puedan ser titulares en el momento que los necesite? Eso, Marcelo. Tienen que seguir trabajando, tienen que seguir creciendo, tienen que seguir aportando cuando les toque. Es muy importante para nosotros tener el trabajo que tengo con Mariano, con Errón, con Chiche, con Blas, como cabeza del fútbol juvenil. Es muy cómodo trabajar con ellos, la verdad. Entonces, lo que queremos es que ese ascensor, si se quiere, no se atasque y que los chicos tengan el lugar que tienen que tener, que vaya siendo de a poco cuando el equipo lo necesite, quizás por necesidades en este semestre y por algunos casos particulares, se dio mucha participación, que está buenísimo, pero no queremos cargarlo tampoco de toda la responsabilidad de ellos. Y sí que, esto que sigan sumando hoy, entró Marcelito, Mauri ha participado mucho, Javes ha participado mucho, hoy estaba en el banco Juli Ceballos, un chico que para mí tiene mucho futuro. Entonces, eso, es trabajar como lo venimos haciendo, la verdad, realmente muy cómodo y contento y buscar que vayan teniendo la participación que el equipo le tiene que dar y que cada paso que vayan dando sea de manera segura y de manera que se pueda sostener en el tiempo. Diego, ¿cómo estás? Buenas noches acá. Luis Fergozzi para Mundo de Boca Radio, como es en vivo, por Radio Buenos Aires, AMM 350. Quería consultarte, o que le digas a la gente de Boca que está viéndote, si tenés novedades de cómo están las negociaciones por Vera, por Belmonte, que es un jugador que ya se está negociando, Boca está negociando, ¿dónde te los imaginás? Y también, si creés que el equipo necesita un delantero más o con la vuelta de Ceballos ya tenés cubierta ese sector. ¿Cómo te va, Luis? No hablé absolutamente nada con los dirigentes sobre posibles refuerzos o negociaciones, así que no puedo contestarte esa respuesta. Que tengamos la vuelta del chango es espectacular para nosotros. La verdad, lo vemos que está muy bien, que está con muchas ganas de poder meterse. Hablamos bastante de juego, porque un chico que uno cree que quizás, así con ese desparpajo con el que juega, a veces ese tipo de jugadores como que cree que uno no habla mucho del juego. Y la verdad que me tocó hablar y se acordaba de los partidos que enfrentábamos con Tigre y es muy inteligente. Y se lo nota con inquietudes desde el juego. Entonces, vuelvo a repetir lo mismo que hablábamos de Paul. Para uno como entrenador, para nosotros como entrenador y cuerpo técnico está buenísimo. Y si Dios quiere, ya va a estar disponible para el primer día de la vuelta, después del partido, entrenar a la par del grupo. Así que lo vamos a disfrutar muchísimo y estamos con mucha expectativa. Con respecto a los refuerzos, seguramente cuando todo esto termine nos sentaremos y lógicamente estoy en una institución donde es manejada por futbolistas. Entonces eso nos ayuda a la hora de poder ir acelerando posibles nombres. Pero todavía no tuvimos esa charla. ¿Qué tal Diego? Buenas noches. Yamila Arcos para Cadenas Tenece. Hola Yamila. Se habla ya de lo que es la Copa Sudamericana. Boca ya tiene rival confirmado que es independiente del Valle. ¿Qué opinión te merece de este rival? Ya hablaron, empezaron a prepararlo. Gracias. A prepararlo ya empezamos nosotros como cuerpo técnico. Los entrenadores analizando junto a Márquez, el editor y a los chicos que son de edición de acá, de la institución Germán y Diego, empezar a ver partidos. Enfrentamos a un rival que hace mucho tiempo, o sea, si bien no tiene una gran historia, hace mucho tiempo trabaja de una manera determinada muy buena. Ha obtenido logros a partir de una manera muy clara a la hora de jugar. Tiene una línea de conducta y de elección de futbolistas y de entrenadores. Y seguramente será un partido muy lindo para poder jugarlo, tanto en la altura, en Quito, que creo que vamos a jugar en el Estadio de Liga, y cuando tengamos la definición en casa, creo que va a ser un partido abierto y que se van a enfrentar dos equipos que tienen una propuesta de mirar el arco rival, pero también de tratar de ser el clínico. Diego, buenas noches. Acá Petro Cavachiev, estamos en vivo para Somos Boca Radio República. Gracias, Petro. Consultarte, ¿qué te genera vos como técnico que estén convocados o que estén en una lista cuatro jugadores para jugar los Juegos Olímpicos? Y si te gustaría que en vez de cuatro sean tres. Me gustaría poder contar con todos los jugadores de nosotros, pero como dije antes, la selección creo que es y debería ser la prioridad por encima de todos. Y van a ir a competir en un Juego Olímpico que lo que uno escuchó, lo que uno leyó, de gente que le tocó participar, tanto en futbol como en otros deportes, es una competencia hermosa para vivirla, la máxima quizás de lo que es el deporte amateur, ¿no? Y la verdad que imagino que lo hablé con X, que es una experiencia única para poder vivirla. Obviamente para nosotros es una macana porque jugamos cosas muy importantes cuando se esté dando esa competencia, pero nos pone muy contentos y nos llena de orgullo, sobre todo. Sobre todo porque cuando uno mira, el otro día miraba a la selección, lo pude mirar en el primer partido con Paraguay y lo ves participar y lo ves, uno siente cierta similitud en cuanto a la búsqueda de la selección y a la búsqueda de su entrenador. Tengo la posibilidad de tener una buena relación con Leandro Estilitano, que es el ayudante del campo de Javier y hablamos mucho de fútbol hace tiempo cuando también comenzaba yo y él estaba en otra función con otro cuerpo técnico. Entonces, esa búsqueda que creo que la selección tiene, uno se siente identificado. Me pasa con la Sud-23. Disfruto mucho de la selección mayor. Entonces, me parece que el fútbol argentino hay un rumbo y hay un objetivo hacia dónde ir y una búsqueda del cómo queremos ganar y cómo queremos ser competitivos y cómo queremos protagonizar cada cosa que nos toca. Así que nos llena de orgullo que llamen o que estén ahí con grandes posibilidades de los cuatro. Y será una bacana, pero bueno, trabajaremos con el club para afrontar lo que tengamos que hacer sin ellos. Última pregunta. ¿Cómo te va, Diego? Esiquiel Sosa de Radio La Red. Hola, Esiquiel. Se viene un partido importante de Copa Argentina contra el Mirante Brown y pasa a veces, inconscientemente o naturalmente, que cerca del receso un jugador o un plantel se puede llegar a relajar de manera natural. Te consulto con el mensaje interno en la previa de este partido que es tan importante y en lo que muchas veces algunos clubes grandes se han llevado sorpresas. El mensaje es el mismo, Esiquiel, la verdad. Y tenemos muy claro que vamos a enfrentar un rival muy intenso. Hay muchos chicos que uno los conoce porque fueron formados en Boca. uno que viene del fútbol de ascenso sabe lo que significa ese partido para el club de la categoría más baja. Esa posibilidad de medirse, de sentir que uno está más cerca. Yo como entrenador, a mí como entrenador me pasaba y querés competir para soñar estar en el lugar donde está el otro entrenador y a los futbolistas les pasa lo mismo. Quieren soñar con estar en ese lugar y de medirse de que pueden hacerlo. Nuestro mensaje es el mismo de siempre. Los muchachos lo tienen muy claro. y venimos de doble paso fuerte con equipos de primera división pero que de alguna manera pueden tener un modelo de juego o un partido que puede salir similar a lo que uno imagina que puede ser lo de Almirante Brown. Un equipo muy intenso que nos va a tratar de cortar los espacios, de aprovechar las transiciones. Tienen gente rápida en banda. Esa contracción al laburo que tienen los chicos de Almirante Particular y que nosotros venimos de tener dos golpas. Así que creo que la historia reciente que tenemos ni nos puede permitir relajarnos absolutamente nada. Iremos a buscar como lo hicimos con Central Norte que también había quizás una mayor diferencia en una categoría más y la verdad que nosotros le dijimos el mismo mensaje y los futbolistas salieron a la cancha a jugar una final. Así que imagino que va a ser lo mismo, que va a ser dificilísimo y que trataremos con nuestras armas de ser superior al Almirante y de buscar pasar de fase. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.